Cordial saludo a todos. En el lanzamiento, el martes pasado, de un documento titulado ¿Seguiremos esperando la catástrofe o pasamos a la acción por parte de la Cepal, a cargo de la doctora Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva? 2. Manifiesta. Comillas. América Latina y el Caribe han adquirido compromisos de adaptación y mitigación cuyo cumplimiento será imposible sin un cambio estructural. 3. Cepal. La Cepal identifica políticas para sectores estratégicos que reducen emisiones, crean empleo y potencian inversiones y permiten enfrentar la reactivación con equidad y sostenibilidad para avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo. Los motores sectoriales del cambio estructural son las energías renovables no convencionales, soluciones basadas en la naturaleza, la economía circular y el reciclaje, ciudades inteligentes, y infraestructura sostenible y resiliente, el consumo menos contaminante y la economía del cuidado. Necesitamos un nuevo estilo de desarrollo alineado con la Agenda 2030, cierro comillas. Yo creo que es impactante estas reflexiones que hace la doctora Alicia Bárcenas con respecto a que se necesita un cambio estructural y define motores para ese cambio estructural que muchas veces lo hemos repetido y que tenemos que dinamizarlo. Lo repito, energías renovables no convencionales, soluciones basadas en la naturaleza, economía circular y reciclaje, ciudades inteligentes, infraestructura sostenible y resiliente, el consumo menos contaminante y la economía del cuidado. Cordial saludo, los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias.